Un original piñón navideño que alerta a los conductores de un bache causa risa entre las personas que pasan por la calle 39 con 18 de la colonia Pedregales de Tandún. Sin embargo, para los vecinos de la zona representa enojo, molestia y frustración, pues a más de tres meses de reportar ese hoyanco, hasta el momento no ha sido reparado. El árbol está decorado con envases de aceite y anticonquelante vacíos que trabajadores de un taller mecánico cercano tuvieron el cuidado de instalar y adornar como protesta para exigir que reparen el bache. En la mañana del viernes, trabajadores del Ayuntamiento de Mérida acudieron al sitio pero hasta el momento este bache continúa sin ser reparado y mientras tanto, el original ornamento sigue causando risa y burla entre los transeúntes. Con imágenes de Irving Pérez e información de Fran Celipat, Notivisión.